El partido opositor venezolano Voluntad Popular confirmó que sí se realizará la concentración el próximo 30 de mayo en Caracas, convocada por Leopoldo López en ese video que circuló, y a pesar de que parte de la mesa de la unidad emitiera un comunicado en el que se desliga de esta manifestación. Rita De Martino, periodista de NTN24 en Caracas, tiene el informe. ¿Quién no vaya el sábado no quiere elecciones parlamentarias? ¿Quién no vaya el sábado no quiere observación internacional? ¿Quién no vaya el sábado quieren que nuestros presos políticos se queden presos? Eso es lo que yo siento como mujer, como venezolana. El alcalde del municipio, Latillo y dirigente nacional de Voluntad Popular, David Smolansky, refirió que la decisión de la mesa de la unidad proviene de la Secretaría Ejecutiva. Eso fue un comunicado de la Secretaría Ejecutiva de la mesa de la Unidad Democrática. Sufrido de aislamiento donde a veces el propio Leopoldo o Daniel ni siquiera se pueden comunicar con sus abogados o con sus esposas. Mucho menos entonces se pueden comunicar con el resto de los partidos o con la sociedad civil. La esposa de Leopoldo López anunció el punto de encuentro para la concentración. El punto de concentración es con nuestro Papa Juan Pablo II. Al lado del Lido, en la Plaza del Papa Juan Pablo II. En la avenida Francisco de Miranda, aquí en Caracas. Tintori y Smolansky informaron que los líderes políticos como la diputada María Corina Machado y el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, manifestaron públicamente su apoyo a la concentración, al igual que otras 10 organizaciones políticas, sociedad civil y movimiento estudiantil. Quiero agradecer a los que están aquí con nosotros hoy, al partido COPEI. Al partido de nuestra hermana María Corina XX, a Enrique Capriles Radonsky. Así que, además aplaudimos que diputados, alcaldes, concejales y más recientemente, hace menos de una hora, el gobernador Enrique Capriles han decidido manifestar este próximo sábado. Esa es la unidad, esa es la solidaridad, ese es el acompañamiento y ese es el espíritu de justicia, libertad y democracia que debe prevalecer en estos momentos en Venezuela. Sobre la visita de los expresidentes Andrés Pastrana y Jorge Quiroga, anunció que arribarán al suelo venezolano en las próximas horas y que además también serán acompañados por líderes y demócratas del mundo. Vienen expresidentes de Iberoamérica en las próximas semanas, vienen dos presidentes en las próximas horas, que van a constatar todo lo que hemos denunciado en los últimos días, en las últimas horas. Sobre la huelga de hambre, indicó que Daniel Ceballos ya cumple más de 113 horas en ayuno y Leopoldo López más de 72. Amigos de la tarde, la huelga de hambre de Leopoldo López y Daniel Ceballos también se sumaron los estudiantes detenidos de Raúl Emilio Baduel, Alexander Tirado y también el diputado del Consejo Legislativo del Estado Carabobo, Julio César Rivas. Esta es la información que tenemos desde Caracas, Venezuela. Con ella los invitamos a continuar con más de la tarde. Gracias a Rita de Martino por la información. Hoy en Venezuela, a primera hora, el diario Últimas Noticias, refería la posición de una parte de la MUT. Y decía, la MUT no marchará el sábado. Se deslindó del llamado de calle que hizo el dirigente Leopoldo López. Esto originó, por supuesto, un gran debate en las redes sociales, en relación a la unidad, en relación a quién va y quién no va, por qué no marchar por los presos políticos, por qué no tener claridad en relación a las metas de la oposición, o por lo menos a esta convocatoria. Enrique Capriles Radonsky, ex candidato presidencial de la oposición, hoy gobernador del Estado Miranda, publicó a media mañana un Twitter, donde fijó una importante posición. Sobre las actividades del sábado por la libertad de nuestros compañeros presos políticos, yo, en mayúscula, sin dividir, voy a participar. Hashtag Unión y Cambio. Por eso agradecía Lilian Tintori, hace unos minutos, cuando escuchábamos el informe que hacía Rita de Martino, la posición de Enrique Capriles Radonsky. ¿Para quién iba este Twitter? ¿Para la mesa de la unidad? ¿O para el sector que agrupa 20 Venezuela, Voluntad Popular? Lo cierto es que esa es la posición de Enrique, que además, en algún otro Twitter llegó a mencionar que los puntos o factores de unión en la oposición tenían que ser todos, y que la claridad era entender que al frente quien estaba era el gobierno.